Hola chicos, ¿cómo estáis? Pues bueno, hoy me paso por aquí porque quiero hablar de un tema que salió ayer, que recibí algunos mensajes y que quiero hablar, ¿no? Y es de el uso de suplementación, ¿vale? Ayer visteis mi unboxing, recibí mensajes diciéndome, hoy Antelm usas poca suplementación o mensajes de otro tipo diciéndome, hoy Antelm, ¿todo el mundo usa BCAAs? ¿todo el mundo usa glutamina? ¿todo el mundo usa esto? ¿por qué tú no? Primero de todo, porque me acuerdo de los BCAAs, ¿vale? Primero de todo deciros que tenéis un vídeo en las IGTV donde hablo de los BCAAs con detalle, dejaré aquí para que deslizáis y lo veáis, ¿vale? Pero no voy por aquí, sino que aquí las stories están dedicadas a cómo escoger vuestros suplementos, los que vosotros necesitáis Primero de todo, la regla número uno, el consejo número uno, es comprobar si el suplemento tiene suficiente evidencia científica de que funciona, uno Consejo número dos, ¿este suplemento me va a acercar a mis objetivos o no me va a acercar a mis objetivos? ¿me va a ayudar o no me va a ayudar? Este sería el número, consejo, es útil para mí, para mi contexto importante Consejo número tres, ¿vale la pena? Es decir, ¿vale la pena que invierta ese dinero en ese suplemento? Y ya está, ¿realmente lo necesito? ¿realmente me va a aportar? Estas son las preguntas que me haría yo para un determinado suplemento Hago una aclaración para que quede claro y luego no me digáis, siempre entendiendo de que hablamos de suplementación deportiva, suplementos legales Y suplementos que se hayan demostrado que no perjudiquen nuestra salud, ¿vale? Aclaración Esto lo digo porque seáis críticos con los suplementos que compráis, con las cosas que hacéis Y no hagáis las cosas simplemente porque el influencer de moda también lo hace, sino que cuestionaros si os podéis beneficiar de eso o no Chicos, que todo el mundo o mucha gente consuma un tipo de suplemento no es, para mí, razón de peso suficiente para que yo lo consuma Porque entiendo que en mi contexto ese suplemento no me puede ayudar No digo que los demás lo hagan mal, simplemente digo para que seáis críticos Que seáis críticos, pensad por vosotros mismos, pensad si ese suplemento realmente puede beneficiaros a vosotros Si vuestro contexto es el mismo que el de esa persona o no, pensadlo Esta reflexión se extiende a los suplementos, a la nutrición, al entrenamiento, en todo Pero bueno, quería aportar esto ya que ayer salió el tema y quería dejarlo por aquí Porque pienso que es importante y que os pueda aportar valor Seguimos, un abrazo